Hola, bienvenidos a mi canal. Soy VanisMC y en el vídeo de hoy vamos con el tutorial de StarMaker 2022. Porque todos los años estoy haciendo un tutorial de esta app que uso hace bastante. ¿Y por qué? ¿Por qué sigo haciendo tutoriales de StarMaker? Porque todos los años la app se actualiza. Así que vamos a ver las actualizaciones de la app StarMaker en 2022. La verdad, la nueva interfaz de StarMaker me gusta bastante. Puedes seguir poniendo la foto de perfil que más te guste y además puedes agregar un álbum de fotos atrás. La peculiaridad que tiene esto es que esas fotos después aparecen en tus canciones. ¿En qué canciones? Cuando grabas solo tu voz aparecen como diapositivas de fondo. Algo nuevo e interesante es que podés linkear tus redes sociales. Y en el icono de al lado podés compartir la app a quien quieras para que se una a StarMaker. Otra novedad es el apartado de amistad. Donde a partir de los vínculos podés generar algunos beneficios. Es decir, cuando chateas con alguien o cantás o compartís algo con alguna persona de la app, va generando como unos puntos con el vínculo de esa persona que te puede traer algunos beneficios. A mí no me interesa tanto. Pero bueno, esa es mi opinión. Luego tenemos las familias. Es un poco complicado de explicar lo que son, pero básicamente es un grupo de personas con el que tenés que hacer algunas tareas diarias y esas tareas van a hacer que la familia crezca. En resumen, es eso. Y a un lado de los seguidores tenemos el récord de clasificación. La verdad, yo nunca entendí en qué se basa ese récord. Se supone que en los regalos que recibís, pero vaya uno a saber. Luego tenemos los borradores, donde van las canciones que no se llegaron a publicar. Las canciones que cantamos últimamente. Y acá vamos con otra cosa nueva que la verdad que no entiendo mucho, que es el tono de llamada. Si pones de tono de llamada una canción de la app, te dan ciertos beneficios. Por ejemplo, si yo elijo una canción y la pongo como tono de llamada, me dan tres días siendo VIP. ¿Por qué? No lo sé. Pero ni en pedo pongo un tono de llamada con una canción de Star Maker. Sorry, not sorry. Arreco. Debajo de borradores tenemos un icono de una corona que dice noble, donde podés comprar ciertos packs para decorar mensualmente tu perfil. La verdad yo nunca lo usé, pero está y estuvo hace bastante. Digamos, creo que hace dos años que está. Luego tenemos las insignias, que son como conmemoraciones, conseguir ciertos objetivos. Y una vez pasa el plazo de eso, desaparecen como esta que gané en noviembre. En recargas podemos recargar las monedas para poder, por ejemplo, comprar los packs para la nobleza, para decorar nuestro perfil o para dar regalos. La verdad que lo del tono de llamada es muy molesto. Aparece el icono flotando ahí. Ya podría cerrarlo y me aparece este cartel como diciendo ¿Estás seguro que querés cerrarlo? Sí. En el apartado verificado podemos ver las formas de conseguir diferentes tipos de verificación. Tenemos un juego que es básicamente una simulación de ser manager de alguien y obtener puntos según la performance de esta persona y como que podés entrenar a tu artista. A mí sinceramente no me gusta el juego, pero existe, está y por ahí alguno de ustedes les puede interesar. Y acá viene algo interesante, los VIPs con sus precios y hay 16 tipos de VIPs. La verdad que es muchísimo. Se supone que según los ingresos que generes o la plata que metas en la app, vas como subiendo de nivel de VIP. Pero eso es algo mensual. Igual en la parte normas aparece todo lo que tienen que saber sobre el VIP y los VIPs y cómo subir de nivel CISO VIP. Así que les digo que vayan a leer todo esto porque la verdad que es bastante complejo y yo soy VIP ponele ahora porque gané un premio de 3 días ser VIP. Pero no pagué nada. Pero bueno, en fin. Ahí tienen toda la información que necesitan. Y en la tienda creo que lo más interesante. Estos, la verdad no sé muy bien para qué son, pero los que están del otro lado sirven para que cuando entras a una sala todos vean qué llegaste. En herramientas aparecen por lo general cosas que ganaste como por ejemplo yo gané esa corona que puedo usar alrededor de la foto de mi perfil. Luego tenemos en feedback donde tenemos todas las preguntas frecuentes con sus respuestas y además en este apartado algo interesante que tenemos la parte de solicitar canción. Donde podemos pedir alguna canción que sintamos que falta la app. Y sé que a esta parte les va a interesar la parte de ingresos pero la verdad que es muy enquilombado generar la plata suficiente como para cobrar. De hecho necesitas generar 50 dólares para poder cobrar la plata que vas generando. Y la verdad no es tan fácil pero acá tienen la información que podrían necesitar en caso de querer retirar la plata de haber llegado a los 50 dólares o más. En talento aparecen los cantantes verificados y en el icono de al lado podemos ver cómo fueron nuestras retransmisiones cómo fueron nuestros directos y su repercusión. Pero lo más importante es el último icono de tutorial que la verdad que creo que es lo mejor que hicieron en la app hasta el momento que es agregar un mini taller de canto para las personas que por ahí no tienen la técnica de canto o que por ahí quieren aprender a mejorar su canto. Entonces tenés como una especie de curso intensivo de 7 días que cuando finalizás y cantás una canción te dan como un certificado de canto. Creo que está muy interesante que hagan esto porque está bueno que sea una app también que te enseñe algo. O sea, ahora te está enseñando a cantar por lo menos básicamente creo que es algo que está muy bueno. Y si sos nuevo en la app y esto no lo sabías en el apartado fiestas tenés las salas para cantar en grupo y el apartado directo para ver los directos que haya. Pero bueno, eso es algo que está hace bastante. Para terminar quiero mostrarles algo que está muy copado que si ya usaron la app ya deben saber que podés agregar tus propios efectos podés acomodar la reverberancia podés subir el tono, bajarlo pero yo no recomiendo usarlo porque se distorsiona mucho la pista podés ajustar el volumen de la música y de la voz que ahora no me deja porque no estoy usando auriculares pero se puede y cuando terminas de cantar también podés ecualizar la canción. Puedes hacerlo de manera personalizada o con algunas de las opciones predeterminadas. Una cosa que es algo nueva es que también podés sacar el ruido de fondo y podés ajustar la latencia que eso hace bastante que está pero cada vez el ajuste de la latencia está mucho más preciso así que creo que para hacer una app de Cantu está bastante bien pero sin duda creo que lo mejor que hicieron es agregar el mini taller de canto en Star Maker. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya sido de utilidad sé que quizás es una app que tiene muchas cosas enroscadas y de las cuales la verdad que yo muchas no uso solamente las uso para cantar y hacer directos ahora, tiene sus cosas malas sí, tiene sus cosas malas hay muchos bots las clasificaciones la verdad todavía no entiendo cómo funciona pero en fin espero que les haya gustado el video de hoy y sin más me despido hasta un próximo video bye y feliz Sous-tit Sous-tit Gracias por ver el video.